Poemas de la Tierra Hoy juego en la orilla, buscando conchitas de mar Entre el coral y las rocas, la tortuga me viene a saludar Me ayuda a viajar entre los peces del mar Cuenta historias que hacen a mi corazón saltar Busco alga verde para darle Ella gira de felicidad Adiós tortuga, gracias por el día de hoy La niña, el mar y la tortuga La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia Es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea Los niños y las niñas tenemos derecho a aprender de hablar nuestra lengua materna Pintemos el mundo con nuestra poesía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!